Ya está Milo, la bocha que le quedaba atrás, alcanza a acomodarse de nuevo. Milo sacando un buen cogote para buscarlo a Pepe, básicamente es Bartolomé Castañola. El Lolo con ese toque que queda un poco corto. Pepe que busca acomodarse, creo que quería abrir la cara al taco, buscar una puente hacia el arco y le salió... no llegó a darle el efecto necesario, por eso la bucha salió hacia las tablas. Pepe que se viene, el ruso que ya estaba ganando, se pasaba el ruso y tenía un sonido en fracción. Y Pepe Merlo sabe lo que tiene abajo, sabe que el caballo es muy ligero y buscó la jugada para eso. Eduardo estaba complicado, está complicado hace rato, se le vienen de a muchos y todo el tiempo la gente de la Delfina. Me da la sensación que Agamacha para el fútbol no le está encontrando la vuelta a la Delfina para, aunque sea, emparejarle el partido y poder empezar a descontar. Yo creo que como en la final de Palermo se concentraron muchísimo en cómo marcar a los Dolfitos. Creo que lo están haciendo muy bien, porque a Dolfitos definió un par de jugadas, pero medio atrás o tirando tiros desde muy lejos. Creo que lo tienen bien marcado, pero están tan concentrados y enchufados en eso que han dejado jugar mucho mejor a Sebastián, a Lolo Castañola y a Juan Ignacio Merlo. Por eso la complicación de Eduardo para marcarlo, porque se le viene todo el tiempo uno distinto y bueno, en alguna los ataja, en la otra le hace faula. Ahí está el toque de Juan Ignacio, Eduardo que estaba delante, de él clarísima la farta del número 4 de Chapalofu 2. Y este penal de 60 yardas que va a ejecutar Adolfito Cambiazo. Cambiazo con la falta al tiro que toma de altura, se abre sobre la derecha, se va afuera y será salida desde el fondo de la cancha. Y ahí tenés un poco lo que habíamos dicho, es muchísimo el viento que hay acá abajo, imagínate ahí arriba, la altura que agarré esa bocha, debe haber pasado por un sexto, séptimo piso de un departamento, se la movió de izquierda a derecha y se la tiró afuera. Estamos promediando el cuarto checker, las cosas están 9 a 4. Bartolomé Castañola que se queda finalmente con la bocha. El oro que lo busca, Pite, el ruso que lo aguanta y da gana Pepe. Se la tiene que jugar contra Pite Merlos que quedó parado como va, ya dio vuelta. Por las tablas lo tenía el ruso, abierto lo tenía Nachi, lo quiso buscar al más joven de sus hermanos, no pudo el primer toque, sí, en el segundo llega también Sebastián. Nachi que se la deja finalmente a Milo, Milo que se la va a jugar desde ahí. La vuelta y arranca la jugada Milo, queda Pite en el camino, lo aguanta el oro, se la va a dejar al ruso que viene desde el fondo, el ruso que lo buscaba, llegaba a la trabada, el hombre de la botina. Nachi que ahora se encuentra con Bartolomé Castañola. Ay, acá se viene otra charlita interesante. Ay, 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 quién se toparon. El 4x4 y el torito de chapa 2. Ahí está la cara de Nachi, la concentración, la adrenalina, la garra, la repetición de ángulo invertido, espectacular, la trabada justita del número 1, la bocha que quedaba ahí, Nachi que entraba en la jugada, el oro Castañola que venía de revés. Creo que fue clara la falta, la imprección y el penal de 30 yardas en favor de chapa 2. Ya está acomodando la bocha el ruso Nachi, que ya fue a cambiar también y regresa a la cancha. La posibilidad de Indus Chaparro fue de descontar. Creo que fue muy bueno el foul, en el momento justo van casi 5 minutos de este cuarto Chaker. Casi todos los jugadores aprovecharon para cambiar de caballos. El único gol de este Chaker fue un penal de 40 yardas del ruso, ahora tira desde las 30, ahí está el ruso, la bocha que vuelve adentro, ahora sobre el otro arco, aquel que da la espalda al 8-9 de la cancha de golf, consigue también el gol el ruso y otra vez achican la diferencia. Y ahí tenés, de a poquito, de a poquito, trabajo de hormiga, como fueron, de a poquito imponiendo su ritmo, la gente de chapa 2 por la vía del penales, achica ahora la diferencia, 4 goles, ya no son los 6 esos tan fríos que había de diferencia, y sobre todo controlar a un equipo de la delfina que parecía indomable hasta el momento. Pite que quería esa bocha, Cambiasso que va para buscarla, el backhander de Eduardo Eri, que va a dormir en el taco de Bartolomé Castañola. Un poquito corto, por eso va a llegar Milo, antes que Sebastián Nachi, que se pasaba, el ruso sin embargo que pegaba el grito en el fondo, ah, la bocha que duerme en la yegua de Cambiasso y se viene la vuelta. Pite Merlos para borrarlo al ruso de la jugada, para dejarlo Cambiasso solo derecho al gol. Pite que ya se va a parar detrás de Cambiasso, por si ocurre esto, por si hay las dudas, ahí está Pite buscando el arco de la bocha, que pasó, adentro va la bocha, consigue el tanto, y esta vez fue al revés. ¿Te acordás esa de Adolfito diciendo al Lolo, bueno, no te hagas problema, viste, la bocha te quedó abierta, yo lo definí. Esta fue similar, pero de Pite para Adolfito. Increíble, qué mala suerte la gente de Chapa 2, porque la verdad que era una muy buena jugada, Eduardo había pedido la bocha, sacó un balinazo, la bocha que no agarra altura, pega en el caballo de Adolfito, ahí sale el contraataque, y esta es la última parte de la jugada, el cogote espectacular, desde el punto de las 60 yardas, de Pite Merlox. Queda tiempo para una jugada más sobre el final de este Cháquer. No. El Lolo que la va a controlar, el Valdezcander para buscarlo a Pite, Sebastián que aparecía en el fondo de la jugada, Pite para Adolfito, cambiazo para Pite Merlox, el ruso que lo persigue en la jugada, Pite que la va a controlar, Pite quiere un gol más en el final de este Cháquer, la bocha que se le abre demasiado, un apurrocho demasiado largo, toque hacia adentro, ahí pasó toda la bocha para el otro lado, se viene Milo ahora, ya estaba reclamando, calculo yo, también eso reclamaba, la bocha está afuera, se viene Milo. Otra vez quedan dos contra uno, el Lolo que los tiene que aguantar a los dos, la bocha que quedaba atrás, Nachi que llega ahora para colaborar con sus compañeros, el toque del Lolo Castañola, la campana final, un tiro impresionante, el balinazo de cambiazo Pite que alcanza a controlar, lo tiene al ruso de un lado, a Pepe del otro, abierto al Lolo Castañola, el ruso que finalmente llega, manda esa bocha afuera, se termina así, este cuarto chaker, el promedio del partido, una progresión que arrancó 1 a 1, siguió 4 a 3, 9 a 3, terminó el tercer chaker, 10 a 5, se cierra este cuarto chaker, con la victoria parcial de la doctrina, sobre Indio Chapo de Fútbol. La salida del throw-in, ya estaba luchando por esa bocha, ahí está Ignacio Edi, el Lolo Castañola que gana esta bocha, ahí estamos corrigiendo, el logro no está molestado, no tiene amarilla, sino que es Nachi el que tiene tarjeta amarilla, y esto será salida para Chapo de Fútbol. Ahí está muy buena jugada del Lolo Castañola, la lleva de Sebastián que sale corcoviando, mira qué buena toma, desde arriba tenemos esa torre que inauguramos el año anterior, es espectacular. El toque de Lolo, ya está cambiazo con ese partido, que finalmente le queda Eduardo Bey, Piste que le está ganando la jugada, intentaba jugar ese cogote de revés, va otra vez el ruso a ganar esta bocha, complicado Chapo de Fútbol en la salida. Nachi ahora, decíamos complicado, bueno ahí está, mirá que pase bárbaro para Pepe, llegaba el ruso con Piste, Pepe descansa a tocar esa bocha, zafado de la jugada, Adolfo Campiazo se viene, Pepe se viene, Pepe la bocha que le queda demasiado atrás, se pasa Lolo, también Sebastián Milo que no puede, si Piste, Marlos Cuence, Batjander dando de línea a Bartolome Castañola, que estaba buscando su gol en este partido, ahí está Lolo, toda carrera escapándose al ruso, esta vez no lo tiene a Campiazo atrás, así que Lolo seguramente lo va a convertir, ahí está Lolo, el ruso que lo sigue, ahí está Bartolome Castañola, para sumar este gol, para la Adolfini, poner las cosas 11 a 5. Impresionante, la fuerza con que salió Lolo, como leyó la jugada, la bocha que parecía endemoniada, ahí agarró una zona que estaba bastante mojada, la bocha que se frenaba de golpe, no alcanzaba a pegar el Bajander, Milo Lolo la agarraba de golpe, un Bajander la habilitación, a este 4x4, como decís vos, que puso las pantaneras, para salir a fondo desde el otro lado, Eduardo Eike, que no sabía por dónde atajar la gente, se le coló, por un ladito, Lolo Castañola, y ahí está, con un toque en el aire, la bocha totalmente elevada, vuelve a estirar la diferencia, a este escalofriante, 6 goles de diferencia. 11 a 5 está el partido, escalofriante, no lo dirás por el viento que nos entra por todos lados, ¿no? La salida del trono, y ya está el ruso ganando esa bocha para Pepe, el Lolo Castañola que no podía, Pepe que alcanza a ganarla, Pepe que va a buscar el arco, va a tratar de zafar la traba también de Sebastián, Pepe con toques cortos, el toque de revés, va acompañando la bocha, y sacándole frío, el frío a Chapalocudos, que ahora descuenta y pone las cosas 11 a 6. Qué importante que no, que traten eso, de cuando se estira demasiado la diferencia, tratar de meter algún golcito para achicar, la diferencia que es realmente muy muy grande, son, ¿no? Casi 4 chaques, 3 chaques y medio los que nos quedan del partido, pero no quita méritos a esta gran jugada de Pepe, toque de derecho para que no entre el Lolo, el Lolo que sujetaba, Pepe que ya quedaba por un toque débil, de revés con el taco invertido, y poner a su equipo apenas a 5 goles de diferencia. Sebastián que la ganaba para Cambiazo, el ruso que se desesperaba para tratar de tragar el taco, otra vez Cambiazo, estoque y el gol, ahora la Adolfina, qué de vuelta que tenemos ahora en este arranque del quinto, Cháquer 12 a 6, están las cosas. Y eso prácticamente fue aceleración completa, la diferencia en la aceleración del caballo de Adolfito, Cambiazo con respecto a esta llevo a Tordilla de Eduardo Ege, la salida del throwing con ángulo invertido, los caballos habían salido prácticamente a la par, miren lo que le va sacando de diferencia, cada metro es un centímetro, 10 centímetros que le saca, alcanza con el taco justito adelante de Eduardo, Eduardo que levanta, ya nada tenía que hacer, Adolfito con lo que mejor sabe, definir, toque en el aire, y este nuevo tanto para completar la docena, 12 a 6, ese resultado hasta el momento. Un problema con la máquina de Bartolomé Castañola, el partido que por eso se detiene, el russo y que aprovecha para cambiar, y nosotros para disfrutar una vez más del toque final, de esta jugada de Adolfo Cambiazo, ya estaba ahí corriendo, llegó la concentración, la vista en la bocha y en el arco, el toque y el último gol de Cambiazo. Estarán pagando un poco las consecuencias de esta lluvia, esto que habíamos dicho durante el fin de semana, estas idas y venidas, allá Saladillo a jugar práctica, estos vareos en el Jockey Club, es complicada, la puesta a punto es muy complicada, y en un partido de esta naturaleza, donde los dos equipos son muy parejos, y juegan al límite, están jugando realmente muy fuerte, no nos damos cuenta, pero fueron muy poquitas las infracciones, muy pocas las veces que la bocha se fue afuera, en una cancha que si bien es chica, pero van y vuelven, van y vuelven, para los caballos es demoledor, imagínate si el training no fue perfecto en los últimos días, y pagá las consecuencias. El partido del sábado quizá no se notó tanto, pero hoy te diría que se está notando y bastante. Es lo que además lo vemos ahí medio tironeado, es una de las lesiones más comunes, pero bueno, seguramente va a encontrar quien lo atienda, y bastante bien. Ahí tenés otra repetición, donde ya le había sacado distancia suficiente, para eludir la trabada de Eduardo, la aceleración de esta colorada de Adolfito, que parece volar en la cancha número uno de Palermo, y completar la docena, cuando dejemos escuchar un poquito qué es lo que dice Lolo en el Palenque. Ahí estaba Castañeda, volviendo a la cancha, que evidentemente ya lo veíamos en la caminata, estaba bastante dolorido, y lo veíamos ahí en el descanso, trabajando bastante en esa zona. ¿Te cuento un datito? La final del 97, el Lolo Castañeda no iba a jugar, 7 a 7 va en la tabla de fouls, no iba a jugar porque estaba desgarrado, fue la primera vez que se desgarró, mirá que cada pierna de él son como tres mías. Lo acomodó Locatelli, un médico, un huesista que hay acá en la Argentina, y gracias a él pudo presentarse a jugar. Esta es la segunda vez que lo veo, ya tiene el cinturón ese típico para este músculo que uno usa tanto arriba del caballo y no para caminar, por ejemplo. Se viene Pinte, llega Milo también sobre la marca, cambiazo que llega para ganar esa bocha, para no darle línea ni a Pepe ni al ruso, la defiende con líneas y dientes, quiere sacar el tiro desde ahí, la bocha que va buscando el arco, Milo que la controla y la sigue con una mirada y se la salida para Chaparro Fudós. Quedé perplejo, no conocía esa profesión, conocía a kinesiólogos, anestesistas, pero huesista. Bueno, huesista en la jerga del polista, te quiero decir, un tipo que acomodó por Terreiz, pero se lo llevó Kerry Pácar ahí en la tierra durante un mes para atender a sus jugadores. Bueno, ya se viene Milo Fernández Araujo con una marca de Sebastián Merlo, ya llega Nachi, también pasaba Lolo, se viene igualmente la contra de Chaparro Fudós, Milo que la está aguantando, la habilitación muy buena para Pepe Sebastián, que llega para defender, el toque hacia atrás para buscarlo otra vez a Milo, llega Nachi, que le quiere robar esa bocha, ahí casi se mata con Milo Fernández Araujo, junto con Nachi, la recuperación de Bartolomé Castañola, dejando esa bocha muy cerca a las tablas, Nachi que la tiene, Pepe que se la juega ahí muy cerquita, Nachi de revés que no, Pepe que sí, la bocha que finalmente va afuera, y tendrán que luchar.